hola amigos de youtube como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo completamente en vivo ya saben cómo me late a mí completamente en vivo jugar completamente en vivo hacer mi comentario en vivo y todo el pedo no acá todo el show completamente en vivo bueno carrerles el día de hoy les quiero hablar que en méxico defensa y en la de aquí viene un huevo y moriste bueno va a estar en méxico en el méxico bueno méxico distrito federal y les digo méxico distrito federal porque ella se murió otro week el día de hoy va a estar el evento que se llama el evento más grande de videojuegos y obviamente de electrónica que se llama eje s carnal así es va a estar en méxico el día 3 4 y 5 de octubre estoy leyendo esto y por eso me dio pendejo ahorita a la verga me voló la chingada 345 de octubre en el centro banamex de méxico distrito federal así es que carnales los boletos están a la venta y lo más chingón de todo es que he estado escuchando a varios pinches compas a ver youtubers a varios colegas amigos y bueno que yo conozco no son amigos míos pero conozco sus canales están regalando boletos así es leyer talent están regalando boletos es la mega que se están rifando con esos pinches boletos porque los boletos cuestan bastante bastante para mí se me hace que están caros pero no sé cómo le hicieron estos compitas que están regalando boletos así es que me volvieron a matar pero mate un cabrón este pinche sniper de ser así es que por aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de los canales de estos chavos para que se haga ver si pueden ganarse unos boletos como les digo este fin de semana que se viene va a ser ese evento 3 4 y 5 de octubre va a estar bien chingón me imagino que va a estar bien chingón porque van a mostrar varios de los juegos varios juegos que que uno quiere ver no varios juegos así muchísimos juegos van a estar mostrando muchísimos juegos ahorita no les puedo decir qué juegos porque la verdad que ando jugando esto es completamente en vivo ya se la saben a mí me da este cual en vivo y toma muere wey qué pedo me mató a mí también bueno ni pedo cómo fue eso explotó el wey y me mató porque me acerqué o qué pedo y salió vivo el puto todavía qué mamada buaaaa bueno a ver para donde voy ¿para donde voy? cada vez nos toca más ventaja gente piensas hacer algo mas vale que este ahora no sé ni por donde voy XLL terre Irá, venía atrás de mío, ¿cómo estuvo ese pedo? Y que tonto, ahí venía el güey No supe ni cómo me mataron, pero ya me voy a poner las pilas ¿Por qué? Ahí la llevo cuatro, así de rápido No, no soy una pinche verga Si piensas hacer algo, más vale que sea ahora Huevo, ya me chingue otro pitch Desgraciadamente yo me gustaría, no, si yo estuviera en México, carnales, me gustaría ir a ese evento De hecho creo que va a haber varios youtubers, así es que si Va a haber varios youtubers ahí en ese evento de carnales, así es que Bien, ando bien imparable, pinche Alejandro A huevo, ir a dos buquillos, bitches No, 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 qué pedo Mira ahí, ya me mataron Le voy a decir, qué pinche gameplay tan verga me está saliendo Llevo ocho Bien, dos Y sin agarrar titán, vamos a agarrar titán Vamos a destruirnos un poquito con el titán Tranquilo, controla el piloto ¿Dónde está este güey? Déjame amigo, pinche Toma 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 Déjame amigo, toma 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 Ah, lo mandé a la verga Jajajajaj Se murió ¿De dónde me disparan? ¿Dónde me disparan? ¿Dónde me disparan? No sé dónde me están disparando a ver javier estas chingaderitas me estan disparando no lo puedo creer mientos otro que me ejecuto pero ese fue un biche a ver donde me escondo por aqui no esta deja me meto aqui a ver que pedo los de imt cada vez nos sacan mas ventajas hemos de apretar que hay que hacerlo ahora a huevo me trece estas loca eh muere muere bitch mira me hizo calabaza me hizo calabaza como les digo ese pinche evento de electrónica es como de electrónica pero tambien videojuegos me imagino les estan dando espacio a varios youtubers que hagan su propio evento asi es que me imagino que va a haber varios gamers famosos tratando de hacer un evento ahi los youtubers grandes si la perdimos wey como que perdimos pueden parar platicando perdí bueno voy a escapar a ver si alcanzo a escapar vamonos ya perdí ya que chingadas vamonos vamonos no me van a matar no no me van a matar no me van a matar me mataron wey ah bueno carnales yo con esto me despido espero les haya gustado este pinche gameplay que estuvo 2-3 osea estuvo mas o menos osea no estuvo tan mal estuvo decente en vivo fue en vivo no hay pedo titan fell ya tenia rato que no jugaba este este juego de hecho lo tengo que estar jugando lo tengo que estar jugando porque ya se viene ya se viene lo que viene siendo el nuevo call of duty avance warfare que se debe de parecer a este juego no es mas o menos como que una un estilo copia de este juego asi es que por eso lo andamos practicando para estar bien al pedo con los brincos y todo eso no robo al canal yo con esto me despido nos vemos en un proximo video no se los olvide de dar su like su comentario suuuu suscribanse si no estan suscritos yo soy alejandro y nos vemos en un proximo video bye